Productos guanajuatenses se encuentran realizando una gira comercial por diversas ciudades de Estados Unidos a través de la estrategia Hecha en tu Tierra, Hecha en Guanajuato. Esta gira de productos se realiza con el objetivo de que los guanajuatenses que radican en Estados Unidos conozcan los productos que se están elaborando en su municipio natal y los adquieran fomentando así la reactivación económica del estado. Los productos guanajuatenses están siendo promocionados en Dallas, Texas, Oakland, Napa, Salinas y Los Ángeles, por lo que es la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, COFOSE, la encargada de dirigir esta gira mediante Jesús Alfonso Mena Márquez, Coordinador de Productos Procesados del sector de agroalimentos. Hasta el momento los productos que se han presentado son de alimentos como nopales, mole, miel, atola y champurrado, cajeta y cacahuates, los cuales son elaborados en diversos municipios como Salvatierra, León, Valle de Santiago, Celaya y Uriria. Con Hecha en tu Tierra Hecha en Guanajuato se espera que estos productos puedan posicionarse como alimentos de alta calidad y de gran sabor. TV4 Noticias.